El episodio de Charlie Hebdo dolorosamente se presenta como uno más de la guerra contra el terrorismo. Desde luego la libertad de expresión debe estar fundamentada en algunos hechos. Yo creo que lo que hay que rechazar es que en París han masacrado a unas personas por un chiste. ¿Hasta qué punto son equilibrados los medios de comunicación? A medida de los intereses particulares, claro. En Francia, si nos ponemos a analizar, hay una incoherencia de discurso. La famosa República de la Libertad. Pero, ¿qué clase de libertad hay si ni siquiera una persona puede profesar libremente la religión? Unos y otros actores del conflicto parecen coincidir con Galtung y Rush en que los acontecimientos tienen más probabilidades de convertirse en noticia en la medida que se guíen por los criterios organizacionales, culturales e ideológicos. Que los individuos estemos en desacuerdo permanentemente y sobre cualquier cosa no va más allá de ser un fenómeno cotidiano inseparable de la condición humana. Pero no siempre se trata de un fenómeno inofensivo.